¿Por qué me vas a amar? Si yo te di adiós Si yo me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Por qué me vas a amar? Ya te di tu perro El trancor no es todo de mí Ahora lo que hagas me vale un beso ¿Por qué me vas a amar? ¿Por qué? Estamos en otra etapa Y yo te olvidé Por ti me jodí y me levanté Con el que te venía Se hace fe Me ha llegado un par de razones Se te ha roto corazones Están llenas más fríos Y llenas con garrones ¿Qué tal es pa' qué borracha la Antone? De ti solo español Hace luz sin condones Mi corazón Te lo pido Te lo adiós De por el que no es frío El que la nave entregó Y tu corazón Y otra Te me extrañará Ya me vas a amar Y a play y a los Y a más de ti Quiero saber más de tus besos ¿Qué me vas a amar? Ya te di tu perro El trancor no es todo de mí No es lo que haga Se vale un beso Yo te amaba Yo te quería Claro, ya se acabaron Esas líneas Abre horas Arrepentidas Me contan que me entre Cabeza tan fría Ya estoy seguro Que extrañan milenar No tener a nadie Para desayunar Lo siento a mi amplio Solo pedí mi lugar Otro corazón Con el que jugar Aquí filen y yo soy Te adoré La luna sabe lo que por mí Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Pero no la voy a olvidar En fin de acá de ti Yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar Pero no te olvidar No te hables de mi corazón Tú y yo te tocó ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije a dos Si ya me despedí No quiero saber más Que es tu peso Tú y yo me vas a amar Ya te he dicho Perdón Que no hay vos Nunca he estado en mí Y ahora lo que hagas Me hagan un peso Las cirugías Te toca del alma Para cambiar algo Que no te salga Te da a volar Te da a volar Te da a volar Te estiras Y no imaginabas Y la volviendo Se te decía Que no me gustó Ser tu pendejo ¿Por qué me vas a amar? Si ya te dije a dos Y ya me despedí de ti No quiero saber más De tus besos ¿Por qué me vas a amar? Ya te di tu perdo El trancor no es nada de mí Y ahora lo que hagas Me vale un peso ¿Por qué me vas a amar? Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Que no me vas a amar? No quiero saber más No quiero saber más Te da a volar Gracias por ver el video